El pasado 21 de julio comenzaba una fascinante expedición con nuestro amigo y colaborador Domingo Expósito como uno de sus principales protagonistas. Esta tenía como objeto final el asalto a varias montañas en Bolivia, entre las que se encontraba el Huayna Potosí de más de 6.000 metros de altura. Y es que, como siempre decimos, la escalada es su pasión, pero muchas veces esta solo es el medio con la que llegar al maravilloso mundo de conectar con otras personas y otras culturas. Y con nosotros está ahora mismo Domingo Expósito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Además, te despedíamos aquí prácticamente, justo antes de que salieras. Y ya de vuelta te tenemos, aunque uno de los días sí que recuerdo que mandaste algún audio y tuvimos la oportunidad de saber cómo iba yendo esa expedición, justo antes precisamente de que afrontarais ese Huayna Potosí de 6.088 metros de altura. Ahí está, mira, se me ponen los pelos de punta, nada más que de recordarlo, tío, porque la verdad que la experiencia ha sido maravillosa, ¿no? Tal y como redactábamos antes de irme, ¿no? Que eso era lo que queríamos. Pues la verdad que ha salido todo perfecto. No solamente en el Huayna, sino toda la aventura en sí y luego las dos montañas anteriores, el pico Austria y el pico Tarija, de más de 5.300 metros, como aclimatación, ha sido perfecto. Pues vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Llegabas el 21 de julio al aeropuerto más alto, de mayor altitud del mundo, que es el aeropuerto de La Paz. ¿Y a partir de ahí qué? Pues nada, cuando te bajas del avión, el que no lo sabe, pues se puede encontrar, parece que, bueno, que está un poco así mareaillo y tal, ¿no? Porque son cuatro mil y pico metros. Y luego inmediatamente, después de, bueno, controlado un poquillo, porque hay un montón de gente en el aeropuerto siempre que están al pillete de a ver quién llega, ¿no? Y con el mareillo puede aprovecharse un montón de... Pero yo, mucha suerte, entonces me bajé a la capital, a La Paz, que está a 3.600 metros, y después de llevar 4 o 5 horas esperando allí, vinieron mis amigos de Argentina, ¿no? Y nos juntamos allí, ¿no? Precisamente era uno de los temas que quería tocar, y es que nos contabas antes de irte que ibas a reencontrarte con un gran amigo argentino con el que has compartido muchas más expediciones y esos asaltos que yo decía, y de ahí también lo emotivo y eso que comentabas de que se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Por el reencontrarte con personas con las que se han compartido experiencias que no son muy mundanas o muy cotidianas. La magia de la montaña tiene eso, ¿no? Es decir, que vas creando vínculos por el mundo, ¿no? Una persona como yo que le encanta viajar, ¿no? Pues en una ocasión estuve con Julián, que es el guía que tuve en Aconcagua, que afortunadamente tuvimos la suerte de hacer cumbre en la montaña más alta de América, pues cuando nos vimos allí, pues saltan esas cosas interiores que tienes ahí, de esas experiencias que has vivido, y ahí está lo bonito. Vamos, lo que yo siempre digo es que la montaña nos une a las personas, ¿no? Y la aventura también, ¿no? Y es mágico. Y ese nexo de unión era la montaña y empezamos, bueno, iba a decir aclimatándonos, pero es que son más de 5.000. Empezamos con dos cimas de más de 5.000. Sí, sí, es decir, ya llegas casi aclimatado cuando estás allí un par de días en eso, pero no, ya, pues bueno, él ya tiene su expedición casi montada desde Argentina, ya conoce, ha ido siete veces ya a Bolivia y ya conoce todo el tema, ¿no? Así que inmediatamente cogemos la furgoneta y nos vamos para el pico Austria y cuando llegamos, bueno, hacía un mal tiempo, había nubes, había, fíjate, estamos en invierno allí, ¿no? Pero bueno, se pronosticaba buen tiempo. Y al día siguiente de llegar, de dormir la primera noche ya a 4.600 metros en el primer refugio, pues al día siguiente, para hacer un poco de boca y hacer un poco de aclimatación, le tiramos al pico Austria de 5.300 metros de altura. Ahí es nada. Sí, la verdad que bastante bien, bueno, ya he entrado en contacto con tu equipo, tus botas de montaña, tus botas gordas, como le digo yo, ¿no? Y tuvimos que ponernos los crampones porque el camino estaba un poco helado y luego hacía un poco de viento también, pero afortunadamente Julián tiene, Julián lo que tiene, mi amigo, tiene mucha psicología, ¿no? Entonces ahí tiene una frase que dice, ¡ay, grupo! ¡Vamos, grupo! Y ahí todos contestamos, ¡vamos, grupo! Exacto. Hombre, hay que motivarse, igual que cuando lo vemos en los vestuarios de un equipo de fútbol, hay que motivarse y esa motivación común es importante. Me decías que es importante, y siempre lo comentas, el tema de dosificarse. La montaña puede sacar mucho de lo que llevas dentro y uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y de hasta cuándo puede llegar. Y antes de ese asalto que ahora trataremos al Guayna Potosí, me decías que hubo un momento en el que tú tuviste que decir, hay que dosificar porque no puedo seguir. La verdad que sí, ahí tienes que, la preparación que tienes que tener, por ejemplo, tiene que ser máxima, ¿no? Es decir, buscar a tu cuerpo el máximo que pueda dar, ¿no? Y luego hacer una planificación también de lo que vas a hacer, ¿no? Las horas de sol que tienes y mirarte sobre todo a ti, ¿no? Y luego dosificar, porque la mayoría de los accidentes que ocurren en la montaña son a la vuelta siempre. Es decir, hay personas que utilizan el 90% de la energía, por no decir el 100%, en su obsesión o en su afán de llegar a la cumbre, ¿no? La montaña realmente no es la cumbre, aunque a eso vamos, ¿no? Pero la montaña lo más importante es disfrutar del día a día, del momento. Y entonces si llegas a la cumbre, la montaña tiene la última palabra, ¿no? Y entonces, lo que te decía antes, si tú no dosificas tu fuerza para cuando llegas a la cumbre, tú llegas arriba, saludas, te pegas voces, gritas de la emoción que tienes, pero ahora piensas, ahora hay que bajar. Y a la bajada se necesitan mucha fuerza en las piernas, en la mente, en todo, porque si no estás expuesto a que te ocurra algo. Y más encima, después de ese momento de exaltación, es decir, he llegado a la cumbre, libero toda la adrenalina, estoy celebrando, y encima de eso es todavía un bajonazo más para la energía que necesitas, porque todo lo que sube tiene que bajar. Pero eso es inevitable. Por eso hay que dosificar y gastar un 60 o un 70% como mucho de energía con toda esa exaltación que te lleva, esa explosión de emociones, ¿no? Porque estás sufriendo, la montaña se sufre muchísimo, no te crees que todo es de color de rosa, porque hace 20 grados bajo cero el viento que corre, el cansancio, tú no sabes cómo te vas a levantar, y entonces se sufre mucho, pero la recompensa, cuando llegas arriba, es maravillosa, ¿no? Porque está, no sé, la gloria, ¿no? Y hablando de recompensas, pues en este viaje imagino que la mayor habrá sido el Huayna Potosí de 6088 metros de altura, ahí es nada. Sí, después del pico Tarija nos fuimos a Tarija, que tiene 6.360 metros, y tienes que pasar por él para ir al pequeño Alpamayo. El pequeño Alpamayo ya es más técnico, como tú bien me decías antes, yo cuando llegamos allí, porque fue un esfuerzo, el día anterior habíamos estado haciendo prácticas en grietas, en glaciares, escalando en hielo, en hielo duro y puro, ¿no? Con crampones, con piolés, encordados los cuatro, ¿no? Y luego llega al pico Tarija de esos, de 5.360 metros, y entonces enfrente tiene el pequeño Alpamayo. El pequeño Alpamayo son varias aristas, unas más planas, otras más elevadas, y luego la última pala que tiene, cuando lo ves desde lejos, te quedas alucinado, ¿no? Te quedas, dices, madre mía de mi alma, qué pedazo de montaña que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me dijo? Mi cuerpo, mi mente, hay que escucharlo muchas veces, no obsesionarse, por eso te decía antes. Yo ya había llegado al pico Tarija, y entonces decidí en ese momento, que como tenía por delante después el Huayna Potosí, decidí quedarme ahí, esperar a mis amigos, respetable, ellos le tiraron afortunadamente, hicieron, ¿qué entiendes de esto de positivo? Pues que yo me quedé con mi cámara y le hice fotos a ellos de la subida y todo. Y documentaste la subida. Hay que tomarlo siempre con buena filosofía. Claro, al final es un equipo y cada uno cumple una función la que puede, ¿no? Aunque hubo un momento en que, de verdad, ¿no? Hay que ser honestos, hay que decir que sí que me hubiese gustado. Después de ver la foto me hubiese gustado irlo. Pero bueno, la montaña está ahí y yo pienso, si Dios quiere, volver y hacer esa montaña. Y la dosificación estaba hecha. Volvemos al día siguiente, descansamos en La Paz, volvemos a La Paz, y descansamos ese día y el día siguiente partimos hacia el Huayna. Y ya eso es, digamos, la cumbre, nunca mejor dicho, del viaje. Sí, el Huayna, llegamos a un campamento, a un refugio que está a 4.600, después de ahí ya no pasa el coche. Tuvimos que cargar toda la comida para dos días, todo en la mochila, un mochilón del 15, y con un crampón expuesto y hacer un desnivel de 600 metros, de 700 metros, hasta el próximo refugio de 5.200 metros, que ahí pasaríamos la última noche. Esa es una prueba de fuego porque dormir a 5.200 metros ya no sabes cómo la mente te va a responder, ¿no? Afortunadamente, bueno, si digo que dormí bien, miento, ¿no? Miento, es más que decir la verdad. No dormí, no dormí. Porque aparte de que nos teníamos que levantar a las 2 de la mañana, había más gente, gente que quería salir antes, a las 12 de la noche. Nosotros salimos a las 2 de la mañana, con todo nuestro equipo ya montado, nos encordamos nada más que salir del refugio, y ya estábamos con el equipo ahí perfecto para tirar para arriba. ¿A qué hora hicisteis cumbre? Bueno, después de pasar, era complicado porque era de noche, y luego te das cuenta cuando bajas, por donde has pasado, ¿no? El tipo de grietas que hay, unas grietas longitudinales que en un momento dado se pueden, porque las que son, no sé si son transversales, son estas, y longitudinales. Las transversales son las peligrosas, porque esas sí pueden tender, abrirse, ¿no? Entonces teníamos que saltar por encima de esas grietas, y estuvimos, pues, 6 horas a las 8 y cuarto, así, de la mañana, a las 6 y media, ya empezó a salir la raya del soque. Yo tenía una gana de que salieran, porque la verdad que estaba un poco cansado, ¿no? Cansado, que hubo un momento que le dije aquí, a Julián, de que estaba dudando en si tirarle allá como a 6.000 metros, a 5.500 y pico. Dije, joder, estoy un montón de cansado. No, hicimos un cambio de cordaje, yo me pasé un poco más adelante, y me dijo, venga, que nos vamos para la cumbre, y tal. Así que me dio un ánimo de cojones, ¿no? Que también tiene que ser importantísimo, ¿no? Que vayan tirando de ti, que cada uno tiene más fuerza. Hombre, el ánimo es, sí, 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 la unión, el grupo. Cuando hay un grupo que trabajan todos al unísono, que trabajan todos, eso es lo que te da la vida, ¿no? Solo es muy hermoso ir, ¿no? Pero en este tipo de montañas el grupo dice muchísimo, ¿no? Y es un poco sorprendente. A Julián sí lo conocía, a los otros dos chicos. A Facu y a... ¿Cómo se llamaba el otro? A Pablo. Yo no los conocía de nada, pero el grupo que hace, la verdad, ¿no? Se abre el corazón, hay una conexión, y parece que nos conocíamos de toda la vida. Y afortunadamente a las ocho y cuarto estábamos en la cumbre celebrándolo allí. Bueno, te puedo contar una cosa, que después de venir he visto el vídeo, he hecho eso, y me puse a llorar como un chiquillo, porque allí ya lloraba. Y entonces me transmitió aquí también la emoción esa. Rememorándolo todo. Y es verdad que es mágico, es majestuoso, ¿no? Eso de la cumbre. Muy bien. Y precisamente hablamos de esa montaña como nexo de unión y como excusa muchas veces para estar en contacto con otras culturas, con otras personas. Y sí es verdad que me has dicho que se ha basado mucho en el asalto a esas montañas, pero que sí has tenido un poco de oportunidad de conocer un poco la cultura y las costumbres del pueblo boliviano. Sí. Lo primero, he conocido muchísima gente allí, gente de otros países, ¿no? Chilenos, ecuatorianos, argentinos, de allí de Bolivia, algunos españoles también y europeos. Y luego mi amigo me aconsejó que todos los días no voy a ir a Bolivia. Entonces me dijo, cógete dos o tres días más de viaje para cuando bajemos y tener oportunidad de ver algo más, ¿no? Y la verdad que, bueno, mi paso por la capital, aunque las capitales a mí de todos los países donde he ido no me gustan mucho porque todas se asemejan un poco, ¿no? La gente va muy rápida, la gente va muy... Pero bueno, es diferente, ¿no? La manera de vestir que tiene la gente haciendo comida por la calle, come algo, después de bajar. Nunca comas antes de subir a la montaña porque te puede dar una gastronteritis y se ha ido al carajo de viaje. Pero después de bajar tú puedes comerte un choripón que estaban haciendo allí. O yo qué sé, otro tipo de cosas, de tortas, ¿no? Y me hablabas de una visita muy especial a un santuario en el que pudiste conectar también un poco con la cultura pre-inca, ¿no? Sí, joder, es que ese lo tenía yo en mente desde hace mucho tiempo, desde que estuve en Machu Picchu. Entonces, pre-incaico, los taiwanacos. Los taiwanacos estuvieron desde el 1600 antes de Jesucristo hasta el 1000, por ejemplo, ¿no? Hasta que llegaron los españoles, bueno, un poco más adelante, ¿no? Llegaron los españoles y desaparecieron. Y hay un sitio que se llama La Puerta del Sol, es un santuario o eso. Y la verdad que es maravilloso. Nada más que llegar allí y ver las construcciones que hay, las imágenes que grabaron en la época aquella, sin tener material de hierro como para hacerlo, solamente conocían el cobre. Entonces, pues, bueno, te sientas un poquillo allí, tocas la roca, y luego tuvimos un guía que era un poco chamán, el hombre, ¿no? Y nos explicó bien. Y la verdad que estás conectando ya la energía de la montaña, la energía de la altura, con la energía de la tierra, ¿no? De la pachamama, de lo que está allí, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Y luego después, pues, tuve la ocasión, que también me lo aconsejaron, caminar por el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es uno de los sitios que se ve, lo único que se ve en la tierra desde el espacio, porque brilla. Es un salar que donde había un mar, se evaporó el agua y se quedó 12.000 kilómetros cuadrados de sal y 120 metros de Honduras, de espesor de sal, ¿no? Y es tu llano, 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 llano. De esa es impresionante. Tuvimos la experiencia de ver atardecer en ese. Hay unas imágenes por ahí muy bonitas y haces cuatro tonterías, pegas alto allí, ¡ah, no sé cuánto! Y estás en contacto con eso. Es de esos sitios que son una cura de humildad y nos hacen ver lo insignificantes que somos en relación al entorno que habitamos. Oye, está. Sitios grandiosos que hay en el planeta y la verdad es que somos lo que somos. Un átomo ahí de nada, una mierdecilla, ¿no? Ahí comparado con este planeta tan hermoso que tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque realmente te das cuenta por ahí en los glaciares y todo que están desapareciendo, que están menguando muchísimo y como no lo cuidamos nosotros, que es nuestra casa esta, pues no lo va a cuidar nadie. Así que el mensaje es eso. Vamos a cuidar el planeta y vamos a viajar, porque viajar es hermoso. Yo le recomiendo a todo el mundo que viaje, donde sea. No hace falta ir a Bolivia, ni a la India, ni a Argentina, ni nada aquí mismo. Salimos a la sierra, salimos a cualquier sitio, pero sobre todo eso, respetando el planeta y nuestro entorno, porque es nuestra vida. Y ahora que estamos hablando de viajar precisamente, que hablábamos antes de que partieras hacia esta expedición, de que iba a servir un poco de aclimatación para otra que se prepara en octubre, pues vamos a cerrar la entrevista hablando de esa expedición que se prepara en octubre para ir al Himalaya, nada más y nada menos. Ahí está, tengo ahí una nostalgia, porque son cinco las visitas que yo he hecho a Himalaya, ahí escalando montañas de 6.000 y un poco más de 6.000 metros, y entonces ahora he proyectado para el 5 de octubre una visita al Himalaya para subir a la montaña más alta, que yo he subido ahora la que más alta tenía, es a Concagua, casi con 7.000 metros de altitud, aunque le llaman el pequeño 8.000, pero bueno, su medida es de 6.985 y esta es de 6.000, de 7.000, perdón, 7.126 metros de altura, que ya eso es otro paso más hacia arriba, hacia más altura, ¿no? Entonces, algo que yo me lo quiero hacer, porque ahora que me encuentro bien físicamente y eso, pues no sé, me llama, y sí que podía haber ido a otra más cercana que hay aquí, a Lenin, por ejemplo, que está en el Cáucaso, por ahí entonces, que también tiene 7.000, pero es que me apetece muchísimo ir, volver a Himalaya y reencontrarme con las montañas, aquellas que son muy importantes y esto ha sido pues la cordillera de Real de Bolivia, muy importante, muy bonita, que volveré seguramente a visitarla, pero sobre todo ha servido como otro paso más de aclimatación, porque la aclimatación es súper importante, ya hablamos de ello, para la montaña, aunque faltan dos meses, pero ya el cuerpo y la mente ya ha asimilado esa experiencia, y cuando haga falta tirar de ella, cuando estemos en el Himalaya, lo agradeceremos haber hecho este paso por aquí, por Sierra Nevada, por nuestra sierra y por la sierra de Bolivia. Y veo que te has traído por ahí porque Domingo no tiene una afición barata, no es precisamente un hobby barato, así que veo que te has traído por ahí. Yo siempre digo que el dinero, lo más importante de todo es la salud, de verdad, no hay que cuidarse la salud con buenos valores de alimentación, de todo eso, de ejercicio, de deporte, y el dinero nunca, yo creo que nunca es un factor que te pueda quitar el de viajar, ¿no? Pero es muy importante, tienes que tenerlo. Entonces, resulta que he estado buscando algunos patrocinadores, algunos colaboradores, antes de irme a Bolivia, que precisamente son para el Himalaya, es para lo que yo estaba buscándolo, pero bueno, ellos se han pronunciado antes de irme a Bolivia y la verdad que estoy muy agradecido a ellos y a otros porque tengo que visitar ahora, cuando pase el mes este estival de vacaciones para ver si colaboran. Y uno entre ellos, pues mira, esta pancarta ha estado en lo más alto en Uruguay, en Potosí, ha estado en varios sitios, que es la de Rabi Mueble, que es... Al revés, ¿no? Ah, ahí está. Ahí está. Me ha pasado también la montaña así. Esta de Rabi Mueble le agradezco de corazón pues el apoyo que han tenido y luego esta, que esta viene en todos los viajes viene conmigo, ¿no? Que esta es, bueno, el excelentísimo ayuntamiento de Úbeda siempre colabora conmigo, tiene ahí una partidilla y aunque me dijeron que seguramente van a buscar, van a hacer algo especial para el deporte, ¿no? Para la gente deportista que hay en Úbeda para poder ayudarle. Entonces, el excelentísimo ayuntamiento y la patrona, la Virgen de Guadalupe que es la que me protege y la que nos protege a todos de verdad, ¿no? De esta aventura y de todo, ¿no? Agradecido cien por cien y luego quería decir, bueno, si alguien está interesado en ayudar en algo de aquí hasta que me vaya el 5 de octubre, pues la verdad que yo se lo agradecería muchísimo por poco que sea la colaboración, siempre todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Y esta pequeñita, esta sí es que, mira, esta es de MH Viajes que está aquí, ahí está, que es la Menchu que siempre me apoya, me hace los, me hace los, los viajes, me los organiza y es una chica bastante comprometida con las personas que va allí. Bueno, de momento estas tres tengo, ¿no? Y ya me gustaría, pues eso, es decir que, que hay que echar mano también, hay que pedir cuando hay que pedir de verdad y yo lo necesito en este viaje un poco pues la ayuda, toda la ayuda y colaboración de eso. Quiero dar muchas gracias a todos por el apoyo que he tenido tanto cuando he estado allí porque cuando tenía ocasión de abrir el WhatsApp o abrir el Facebook no he encontrado ahí un montón de ánimo venga tío, venga, dame, venga, pero sí, eso te da alas, ¿no? Te da eso. Muchas gracias y también quería agradecer aquí porque mi hermano Manuel que está en silla de ruedas pues entonces se queda aquí con una chica con Pauli que cuida de él súper agradecido porque se lleva muy bien y entonces me voy muy contento de esa atención que tiene esta mujer con mi hermano y gracias, gracias a vosotros también por este rato que me ha, este seguimiento porque también he estado mandando imágenes aquí y creo que cuando voy por la calle la gente dice eh, Domingo, ¿qué tal? ¿ya está aquí? no sé qué es un flipe y por la calle que la gente te reconozca eso, sí, la verdad que sí, sí. Ojalá mi nieto que tengo dos nietos uno ya tiene cinco años ojalá le guste la montaña el día de mañana y le, y me dice porque ya ahora ya me dice abuelito me pone una película de esas tuyas y se le cae la baba todo de eso por supuesto qué maravilla de verdad pues muchísimas gracias Domingo Expósito por venir charlar un ratito con nosotros contarnos cómo fue esa expedición esperamos verte muy pronto y sobre todo que nos cuentes ya tendremos tiempo de hacer la previa de ese viaje al Himalaya y después tenerte aquí para que nos lo cuentes todo para mí es un placer muchísimas gracias a David a David a Paco por sus imágenes ahí perfectas y a esta casa y a este V por el seguimiento y la facilidad que me da para yo poder pronunciarme un poco y compartir gracias al público de verdad porque el público es muy importante los amigos yo le digo público bueno por decirlo pero sobre todo amigos amigos que hay por ahí en las redes en la calle en todos sitios le agradezco de corazón de verdad no hay gracias gracias de corazón pues lo dicho nos vemos en la siguiente y a ustedes emplazarles a la siguiente edición de estas entrevistas aquí en Hoy por Hoy muy buenas tardes